Esta semana en Noti Vida, un resumen especial de los acontecimientos más relevantes del Trido Pascual. Obispos, sacerdotes y religiosos celebran Nisa Crismal en la Catedral. Conoceremos las frases más importantes del Sermón de las Siete Palabras. Un vistazo a la homilía de Monseñor Francisco Osoria en la Vigilia Pascual. Y el Papa envía un mensaje de Pascua. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Hoy traeremos un resumen de todo lo que aconteció durante esta Semana Santa. Gracias por continuar con nosotros y por estar en sintonía. Patricia, buenas tardes. Buenas, mi querida Raiza. Bendiciones para todo el público de Noti Vida. Un placer compartir nuevamente con ustedes. Ya la Semana Mayor pasó y con ella muchas informaciones. De inmediato conozcamos lo que sucedió en la Arquidiócesis. Iniciamos este resumen especial con el Jueves Santo, donde se concentraron todos los obispos, sacerdotes y religiosos del Arquidiócesis de Santo Domingo ante el llamado del arzobispo Monseñor Francisco Soria en la Catedral Primada de América para recibir los santos óleos. En la misa, Monseñor Benito Ángeles hizo una reflexión sobre el mensaje del Papa. Se bendijeron los santos aceites y se hizo una renovación de los votos de los sacerdotes y diáconos presentes. Monseñor Francisco Soria envió un mensaje de agradecimiento a todos los presentes por el apoyo en esta celebración. En ese mismo día, el Jueves Santo, también se celebró la misa crismal en la Iglesia Catedral Santa Bárbara de los Hombres de la Mar. Fue presidida por el arzobispo de Santo Domingo Monseñor Francisco Soria Costa en su calidad de obispo castrense de la República Dominicana y en donde se consagraron los sagrados óleos y los capellanes renovaron sus promesas. En la homilía, el obispo castrense invitó al clero a vivir con mayor fervor la entrega por el Evangelio y su vida como pastores. De igual manera, les motivó a seguir con la misión evangelizadora en cada una de las fuerzas. Cambiamos de día y llegamos al Viernes Santo, día en que la Iglesia Católica conmemora la pasión y muerte de Cristo. Y justo en la Catedral Primada de América, se presentó el Sermón de las Siete Palabras. En las primeras horas de la tarde, en la que este año sorprendió la participación de Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y los obispos auxiliares Monseñor Benito Ángeles Fernández, Monseñor Faustino Burgos Brisman y Monseñor José Amable Durán Tineo, así como también Monseñor Raúl Berzosa, obispo misionero de República Dominicana. Esta tradición católica en la que se reflexionan las últimas palabras que Jesucristo pronunció en la cruz y en la que los diferentes sacerdotes aprovechan para tocar los principales temas que en este preciso momento estén afectando a la población dominicana. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue proclamada por Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo. Él nos dice, Hoy Jesús sigue siendo vendido, negado, traicionado, humillado, escarnecido, burlado, azotado, golpeado, crucificado, en los millones de no nacidos porque han sido cruel y vilmente asesinados en el vientre de sus propias madres o tratados como simples objetos de experimento, incapaces siquiera de lanzar un grito o una mirada de dolor que detenga la mano criminal de sus verdugos. La segunda palabra por Monseñor Faustino Burgos Brisman Hoy estarás conmigo en el paraíso Para nosotros hoy la escucha y aceptación de la respuesta dada por Jesús al ladrón arrepentido constituye y es un compromiso serio, sincero y honesto A no quedarnos de brazos cruzados, sino a trabajar con ahínco para que otros que desean ir al paraíso puedan alcanzarlo La tercera palabra, He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre Fue compartida por Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo Primado de América Él nos dice, Cultivar una relación permanente y seria con María No se trata solo de una devoción, no se trata nada más de rezos, ritos y ejaculatorias Acoger a María como madre nos debe llevar a ser como ella a imitarla en sus actitudes y acciones imitarla en su sensibilidad ante los problemas y las necesidades de los demás como en Caná de Galilea imitarla en su aceptación y obediencia a la palabra de Dios La cuarta palabra por Monseñor Cecilio Raúl Berzosa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A Jesucristo y al cristiano, premeditada y lentamente se les quiere condenar a la pena de muerte, del olvido y de su desaparición social, cultural, legal y política Con un peligro real, cuando desaparecen Jesucristo y su evangelio Desaparece la más profunda y cimentada dignidad humana Cuando Dios muere, el hombre muere Entonces reaparece inevitablemente una y otra vez la misma pregunta en los más sufrientes Señor, Señor, ¿por qué nos has abandonado? La quinta palabra fue Tengo sed Partida por Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández Obispo Auxiliar de Santo Domingo Rector de la Universidad Católica Santo Domingo Y Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Este Él nos compartió que Jesús tenía y sigue teniendo sed de amor y de respuesta Es propio del corazón humano, la sed de amor No somos felices mientras alguien no nos ame En profundidad a Jesús le sucede lo mismo Quiere nuestro amor, nuestro sí No porque Él lo necesite, sino porque nos quiere regalar el gran don divino Participar del mismo amor del Dios trino La sexta palabra por el reverendo padre Jorge Rodríguez Todo está consumado Nuestro Señor durante 33 años trabajó con hambre y sed En medio de muchas penalidades, de insultos innumerables, de golpes, heridas, de la muerte misma Pero ahora debe ser fuente de alegría y su alegría será eterna Desde nuestra miseria, todos nosotros podemos aprender cuán bueno y fructuoso es ser humilde y dóciles Pacientes, cargar la cruz en esta vida Seguir a Cristo como guía y de ninguna manera envidiar a aquellos que parecen estar alegres en este mundo La séptima y última palabra fue compartida por el padre Domingo Legua Vicar Episcopal de Pastoral Social del Arquidiócesis de Santo Domingo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Nuestra vida y nuestra muerte va a depender de lo enfocado que estemos En nuestra relación con Dios Qué hermoso es hacer bien todo lo que nos han encomendado Servir a quien debemos servir Hacer el bien sin mirar a quien Y como Jesús al final de nuestras vidas Mientras estemos expirando en nuestro último momento Decir también con humildad y sencillez Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu La tradición del sermón de las siete palabras comenzó en el siglo XXII Siglo XVII, es decir, por un sacerdote jesuita en Perú Quien realizó meditaciones para el Viernes Santos A partir de las últimas palabras de Jesús Se trata del venerable Padre Francisco del Castillo Quien está en proceso de beatificación El sacerdote jesuita realizó el Viernes Santo De 1660, una prédica de tres horas En la que comparó el sufrimiento de Cristo Con los padecimientos de los esclavos e indígenas Desde entonces, las últimas palabras de Jesús Tal como aparecen en el Evangelio Se volvieron parte de la tradición cuaresmal de la Iglesia Y del servicio de Viernes Santo Indicaron los jesuitas El sermón de las siete palabras no solo se realiza en Perú Sino que a su práctica se extendió a América y Europa La tradición del sermón de las siete palabras es importante Pues cada una de las frases que pronunció Jesús en la cruz Iluminan nuestra vida cristiana Y ese mismo día, Viernes Santo Televida estrenó en Televisión Nacional La producción Vía Crucis, Camino de Misericordia En una transmisión simultánea Con varios canales de televisión que se unieron Y un estreno internacional por la plataforma Family Play Esta propuesta de nuestro canal Revive por medio del Vía Crucis Los últimos momentos de la vida de Jesús Su pasión y crucifixión Que viene a formar parte de la programación especial de Semana Santa La dirección, guión y realización Fue llevada a cabo por el equipo de producción de Televida E incluyó un crew de actores y ministerios católicos Que lograron envolver con su música Los momentos especiales de este corto cinematográfico Veamos el tráiler ¡Esto no! Padre con tus manos encomiendo mi espíritu. Y cambiando de día, nos trasladamos al Sábado Santo, en la Catedral Primada de América, en la Misa Crismal, en la Vigilia Pascual, específicamente donde Monseñor Osoria presidió esta Eucaristía junto a un grupo de feligreses que iban a ser bautizados y confirmados. Desde su homilía, nos invita a proclamar a un Cristo vivo y anunciarlo por todas partes. Bueno, ahí vimos cuántas personas se congregaron en la Basílica para poder vivir la Vigilia Pascual, esta fiesta central de nuestra Iglesia Católica y que luego de dos años, pues no habíamos tenido esa oportunidad, Raiza, de vivir esta Vigilia de manera completa. Sí, en las parroquias, todo el mundo congregándose. Y no solamente fue el Arquidiócesis de Santo Domingo, también en las diferentes diócesis de nuestro país durante la Semana Santa tuvimos muchísima actividad. Así que vamos a conocer algunas informaciones sobre ellas en Conexión Interior. Iniciamos en Santiago de los Caballeros, donde Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de esa demarcación, presidió la Eucaristía del Domingo de Resurrección en la Catedral Santiago Apóstol. Durante su homilía, resaltó que quien celebra la Resurrección de Cristo se complica la vida, porque no se debe celebrar este triunfo y después vivir de manera, de cualquier manera. Monseñor Bretón indicó que la Resurrección debe notarse en la vida nuestra, por lo que es necesario pedir la fuerza del Espíritu Santo y pasar por la vida haciendo el bien. Al tiempo, el prelado recordó que el misterio de Dios permanece y es el Espíritu Santo quien mueve los corazones del hombre para creer. También señaló que rememorar la Resurrección de Cristo es una oportunidad para reforzar la fe, ser testigos e ir a anunciar la salvación hasta que los confines de la tierra. Así es, mi querida Raiza. Pasamos inmediatamente a la diócesis de la Alta Gracia, donde su obispo, Monseñor Jesús Castro Marte, sugirió que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, de la Policía Nacional, instalado en el antiguo canódromo El Coco, se ha desmantelado tras el incidente en el que agentes de la entidad agredieron al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y algunos reporteros del Listín Diario y CDN. Tenemos que detenernos a analizar el incidente del defensor del pueblo y las autoridades de la Dijeset. El canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad, manifestó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter. Las declaraciones del prelado se producen luego del incidente ocurrido en el antiguo canódromo, en donde el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se aprestaba a ingresar al interior del lugar para inspeccionar el funcionamiento del mismo, luego de que ciudadanos denunciaran que se cometen allí irregularidades en los procesos para retirar algún vehículo del centro, ubicado en plena Avenida Monumental del Distrito Nacional. Y con eso nos vamos a una pausa comercial. Les invitamos a continuar en sintonía al regreso más de Noti Vida. Gracias. 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 ¿Ú más? ¿Ú más? ¿Ú más? Gracias. 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 Agradecemos su sintonía. Ahora nos trasladamos al Vaticano. Así es, y es que el Papa Francisco felicita a Monseñor Francisco Osoria Costa por su vigésimo quinto aniversario de ordenación. El Papa Francisco, pues, envió esta comunicación a Monseñor Osoria, quien la recibió enviada por él, donde éste le felicita y le hace sentir su cercanía espiritual. El venerable hermano Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y ordinario militar de la República Dominicana. Al celebrarse el jubileo de plata de su ordenación episcopal, le hago sentir mi cercanía espiritual, consciente de su completa labor pastoral, no solo en diversas comunidades, sino también en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Imploro los mejores deseos y mi bendición para usted y para sus familiares más cercanos, al mismo tiempo que nos encomendamos a sus oraciones en favor de nuestro Ministerio Petrino. Firmado en Roma junto a la Basílica Lateriana el día 28 de febrero del año 2022. Esta, mis queridos hermanos, pues, es la traducción de la carta que el Papa Francisco ha enviado a Monseñor Osoria por su vigésimo quinto aniversario. Ahora nosotros vamos a conocer algunas informaciones, Raiza. Así es, Patricia. Ahora vamos a conocer todo el acontecer de tecnología y para eso tenemos a Kelvin, quien nos trae un resumen de las noticias tecnológicas. Buenas, buenas noches, chicas. Gracias. Y a ustedes, bienvenidos una vez más a este espacio de tecnología. Hoy hablamos de Google y es que el gigante de tecnología Alphabet ha, pues, lanzado una serie de nuevas funcionalidades en la versión de Android 13.0 que estará saliendo para el próximo verano. Y de manera particular está haciendo un lanzamiento interesante con la eliminación de los SIM cards. Esta nueva tecnología, pues, está siendo disponible para que todos los usuarios de estos dispositivos, pues, puedan ser mucho más eficientes en el uso de los teléfonos. Se podrá acceder a la búsqueda de dispositivos cercanos por Wi-Fi sin necesidad de dar acceso a la ubicación. Será posible elegir el idioma de las apps por separados y las aplicaciones deberán pedir permiso para enviar notificaciones. Pero, como dije hace un momento, una de las cosas más interesantes es que pretenden revolucionar el mercado móvil. El adiós a la tarjeta SIM. La tarjeta SIM es un chip de memoria que se inserta en el móvil y permite al operador identificar la línea telefónica. Gracias a ello, podemos recibir llamadas, enviar mensajes y conectarnos a todo tipo de servicio de Internet. Son tan importantes que en el diseño del dispositivo pueden robarle protagonismo a la batería a la hora de determinar espacio interior. Debido a esto, las SIM se han reducido en tamaño y han pasado de mini a micro y finalmente a nano SIM. También existe la opción disponible en números móviles de contar con una SIM integrada o eSIM que ya está presente en el hardware del móvil. El problema es si queremos usar varios números en un solo dispositivo. Aquí dependemos de una SIM y una eSIM o de un móvil con dual SIM. La solución que Google está proponiendo la bautizó como MEP, por sus siglas en inglés, para permitir múltiples perfiles SIM activos en un eSIM. En otras palabras, una eSIM que permitirá conectarse a dos operadores diferentes simultáneamente. Lo que hace que el método MEP de Google sea interesante es que todo sucede a nivel de software. Múltiples interfaces lógicas sirven como canales de comunicación independiente entre un perfil SIM y el módem del teléfono, manteniendo solo una verdadera conexión física entre los componentes. Si bien las eSIM actualmente pueden tener varios perfiles en un chip y admitir el cambio entre ellos, solo un perfil puede estar activo a la vez. De este modo, tendríamos una flexibilidad hasta ahora nunca vista y nos despediríamos para siempre de las tarjetas SIM físicas. Al menos que utilicemos Android como sistema operativo. Patricia. Wow, bastante interesante la información. Vemos como cada vez más el sistema operativo es el que se apodera de los teléfonos. Vamos a ver como esto se mezcla con las compañías telefónicas. Va a ser todo un reto. Es algo sumamente innovador que de verdad va a ayudar a simplificar mucho y a permitir que la gente sea mucho más dinámico el uso de diferentes líneas en un mismo teléfono. Así que Patricia Raiza, gracias. Gracias a ti, que es un buen compartir con nosotros estas informaciones. Vamos a una pausa de regreso. Más informaciones en NotiVid, así que permanezcan en sintonía. Más informaciones en NotiVid, así que permanezcan en sintonía. Gracias. 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 Estamos de regreso en NotiVid a esta primera emisión en tiempo de Pascua en nuestra iglesia. Estamos alegres porque el Señor ha resucitado y yo sé que ustedes se han disfrutado todas estas informaciones que con tanto cariño compartimos con ustedes. Gracias. Así es, Patricia. Y ahora es momento de conocer nuestro segmento de arte en la iglesia donde Carolina nos presenta un resumen especial de un concierto muy especial que se vivió el pasado domingo. Gracias, Rais y Patricia. Les cuento que estuvimos celebrando en Televida la resurrección del Señor con el especial Él vive en su segunda edición. Él vive es una iniciativa de Televida para cerrar la Semana Santa y dar paso a los 50 días de Pascua de Resurrección que la iglesia católica celebra con el objetivo de adorar a un Cristo que venció la muerte y el pecado que vio presente en cada uno de nosotros. Un espacio en el que pudimos celebrar con alegría la resurrección del Señor. Se dieron cita importantes ministerios de la música católica que interpretan sus canciones dando gloria a Dios. Entre ellos Fuente de Gracia, César Esteves, Alice Berzapata, Alba Pantaleón, Jorge Enríquez, Nazarí Calcaño, Ganadora de Canto para Ti, Carla Guerrero y Stacy Ross, finalistas de Canto para Ti. Y con un cierre espectacular a cargo de Tribu de Dios que nos pusieron a bailar católico desde chiquitico. Agradecemos a los conductores de esta producción, Ángela Medina de Voces TV, Jorge Osoria, locutor de Vida 105.3, Juan Cordero, conductor de Musicales Televida, Hermes Félix, conductora de Vida Integral TV y Patricia Palacio, locutora de Vida 105.3 y nuestra compañera en este Noti Vida. Si te lo perdiste, puedes disfrutar de él, vive desde el canal de YouTube de Televida. A propósito de estos conductores magistrales, aprovecho la ocasión para felicitar y reconocer a todos los locutores en nuestra Iglesia Católica en el Día Nacional del Locutor que se estuvo celebrando el 18 de abril. Muchas felicitaciones. Es todo por hoy en el segmento de Arte Católico en la Iglesia. Paso con ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Carolina. Qué buenas noticias. Realmente celebramos en grande esta gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo con este musical, Él vive. Me lo gocé muchísimo y yo sé que tú también, Raiza. Así es, Patricia. Y lamentablemente ha llegado el final de Noti Vida. Les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal. Bendiciones. Bendiciones.